¿Qué más, mi people? Oigan, ¿están cansados de ir a pie? ¿Están cansados de que todas las nenas, de que todas las babies no te paren bola? Pues tranquilos, mijines, no es que seas feo Solo no tienes carro, no más verán El día de hoy les voy a enseñar a cómo construir su propio Ferrari Para que vacilen a las babies, para que todas las nenas caigan redondito Lo primero que necesitamos son cuatro llantas Michelin ¡Oh, Dios mío! Dos Estas llantas son todoterreno No patinan en la lluvia Tienen una duración indefinida Además vienen con rines incluidos ¡Ay, no más estas bellezas! Lo que también necesitamos es la base de Ferrari Para empezar a construir vacancias Esta es nuestra base Eucalipto Necesitamos dos parieles, verán Pásame, pásame Para los que no saben de mecánica En estos parieles vamos a poner las llantas Por eso estudia, para que no confundas Estos parieles con un palo cualquiera Pues mi jimpón te pide También necesitamos el volante Bueno, en esta parte, para serles sinceros Mi mami ha votado vendiendo el volante a los chatarreros Pero yo les robé la soga del puerco Volante, ya van a ver Tranquilos, ya van a ver También necesitamos nuestra dirección hidráulica Dirección hidráulica, ya van a ver Esperen, esperen También necesitamos el pito, pues mijines Porque un carro sin pito Es lo mismo que un chapa sin moza Feo, no, feo Pásame el pito Quienكم ser aproveitan Quien lo primero Quien lo primero ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro pariel en la parte trasera del ferrari le ponen bien bacano ahí le calculan más o menos y clavo mi martillo y empiezan a ponerle esa es la parte trasera 1 2 2 2 2 Ahora vamos a poner nuestra dirección. Bien bacano, vamos a poner nuestra dirección hidráulica, nada que dirección mecánica ni nada de esas cosas. Una rodea acá para que sea más suavito, colocamos así por aquí ya. Está listo, vean nuestra dirección hidráulica. Ahí le atornillamos. Ya va dando forma, ya va dando forma mijines. Ahora vamos a proceder a poner las llantas pues mijines. Cogen sus llantas michelin, cuidado se las dan y no las le apuntes, martillazo. Bien bacano. Las cuatro llantas vamos a poner pilas. Vamos a ponerlas ahí. Esas. Bacano eh. Ahora vamos a poner los seguros pues para que no se acerguen las llantas, los vigiles. No se acerguen los seguros ni a balas se salen las llantas. Ya. Están aseguradas las cuatro llantas, ahora sí vamos ya a pintarle pues mijines. Ahorita ya vamos a pintarle para que se vaya pareciendo más al ferral. Vamos a pintarle, vamos a ver cómo va a quedar. Vamos a pintarle, vamos a pintarle. ¡Oh my god! ¡Gracias! Bueno, mijines, ya acabamos de pintar. Ahora vamos a tapizar los asientos, pues para que no te raspes la partida de nacimiento. Vamos a tapizar. Este tapizado. No hay nada más de aquí. Ojo, si no tapizan el asiento, se van a raspar la partida de nacimiento. ¡Suscríbete al canal! Una vez ya tapizado Vamos a probar Ahora señores Vamos a poner nuestro volante Bien bacana ya van a ver Vean Este volante Muy bravo También vamos a poner nuestro freno Para evitar pues los accidentes de tránsito También señores un dato muy importante Quieren que siempre andas llevando una fundita Esto si es algo importantísimo Si no se preguntan para qué Pues para Por si acaso en algún momento Tenga un accidente Para que junten los dientes en la funda Aguasan ojo y llevarán funda Y ahora si Amigos como pueden observar Y el Ferrari está listito Solo hace falta un detalle Y el más importante El caballo blanco Pues si no como así que es Ferrari No es cierto Yo no podré tener caballo blanco Pero si cuy blanco Pues ya vuelve Ya vuelve Espérense Lo pongo en el caballo blanco Y listo Ya está Completito Mi cuy raro Vamos a probar Casi se me escapó Mi cuy De acá Ahora si vamos a probar Aquí anduvieras baby Pero te fraseas Además te gusta ir caminando Y esto ha sido todo por hoy amigos Así de facilito pueden construir su propio Ferrari Para que no anden a pie Y más que todo Para que vacilen a las nenas Las babies Si a ustedes una nena Le ve así en este carrazo Ve Caes rendidita a tus pies Esto fue Adificiado Gracias a Ideas en 5 Minutos Amigos Nos vemos en otro videazo No se olviden de suscribirse a este canal Activen la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise Cada vez que yo suba un nuevo videazo Y eso ha sido todo amigos Nos vemos en unos días En un nuevo video Chau chau Besi Besi Ya se me escapa Carrera Ahorita 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 Ahorita